de las actividades novedosas de la tecnología, novedades criminales, ¿verdad? Está el secuestro del WhatsApp. Veamos de qué se trata. El mundo sigue actualizándose cada día al compás de las nuevas tecnologías y es difícil imaginarnos vivir sin redes sociales. Y aunque durante toda la historia de Internet, Facebook ha logrado permanecer invicto, como la principal red social preferida por los cibernautas para compartir vivencias del día a día, ahora poco a poco la preferencia de los usuarios se ha ido diversificando, por otras, incluyendo el WhatsApp. En un reciente informe publicado en enero por Digital Inc. 2020, reseña que WhatsApp lidera como la principal red social de mensajería instantánea en 138 países, con una población de 1.600 millones de usuarios en el mundo. En República Dominicana, según datos de Indotel, hasta diciembre del 2019, existen en el país 10.158.125 líneas móviles, de los cuales 8.264.585 poseen acceso al Internet. Desde el 2018, tras los constantes usos del Internet y las redes sociales, nació una modalidad de estafa y usurpación de identidad denominado secuestro del WhatsApp. Se le llama secuestro porque alguien agarra algo y lo toma para sí y toma el control total de eso. No solamente se da en el caso de WhatsApp, se da en el caso de cualquier otro tipo de aplicación. Pero, ¿por qué el WhatsApp está ahora en tanto auge? Porque tiene más de 2.000 millones de usuarios a la fecha. El modus operandi del secuestro de WhatsApp se ha convertido en el negocio perfecto para la estafa por parte de cibercriminales a los usuarios de esta red de mensajería. ¿Y cómo es que se utilizan los medios para poder secuestrar esta plataforma tecnológica? Este sistema de mensajería. Fácil. No es algo tan complejo, no es algo tan tecnológico, no es algo ciencia de la NASA, no. Es algo que se llama ingeniería social. El secuestro del WhatsApp se trata de una artimaña de ingeniería social sencilla para aquellos que conocen de tecnología. Una vez que los delincuentes logran robar un celular o utilizar una cuenta de WhatsApp abierta en una computadora, se hacen pasar por un contacto de la víctima y a través de mil mensajes o links comienzan a solicitarle que le envíen un código de verificación, alegando que tienen su cuenta bloqueada. Ese amigo tuyo te va a decir que tiene algunos inconvenientes. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que no tiene señal en su celular, que está conectado en Wi-Fi y necesita recibir unos códigos. ¿Y dónde lo vas a recibir? Fácil, en tu número. Y te va a pedir de favor que tú le envíes una captura de pantalla de eso que tú vas a recibir. Eso lo hacen de manera directa o en un grupo. Y desde ese momento, te conviertes en otra víctima más del secuestro de WhatsApp. Cuando tú envías ese código, ¿qué pasa? El ciberdelincuente tiene en un dispositivo descargada la aplicación. Cuando abre la aplicación, introduce el número tuyo y le pone los códigos de verificación. ¿Para qué? Para que se active el WhatsApp y automáticamente te sale de tu cuenta. La primera víctima cibernética fue el fundador de Amazon, considerado el hombre más rico del mundo en 2018, Jess Bezos, a quien le hackearon su cuenta de mensajería instantánea a través de un video enviado aparentemente por Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí, que contenía un virus. Una vez descargado, pudieron acceder a los datos del teléfono y extraer informaciones personales. Miles de casos en todo el mundo se han presentado y nuestro país no se queda atrás, debido a que durante el 2019, los primeros meses de este año, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, DICAT, recibieron 1.017 denuncias sobre secuestros de WhatsApp, logrando resolver hasta la fecha 604 casos. Son etafas también de ingeniería social, son específicamente de esas. Y nosotros siempre instamos a la ciudadanía a que denuncien, por Dios, que no se quede con esos casos callados, porque si se queda con esos casos callados y no denuncian, nosotros no tenemos la oportunidad de perseguir a estos ciberdelincuentes. Un número más entre las estadísticas de víctimas del secuestro de WhatsApp se convirtieron las periodistas Laura Pérez, Gabriela Amelo, Charis Melo, Estefanía Costa y Violeta Ramírez, a quienes a finales del mes, de enero, le fueron hackeados su WhatsApp. Yo efectivamente ese día estaba en mi trabajo en CDN, iba prácticamente a salir al aire, cuando en el grupo de WhatsApp que teníamos algunas comunicadoras, yo con unas colegas, una de las chicas, para alertarnos a todas, nos dijo, señores, a Violeta le acaban de secuestrar su WhatsApp, tengan mucho cuidado. Automáticamente todas comenzamos a recibir códigos de seguridad como mensajes de texto. Inmediatamente, las comunicadoras contactaron a un especialista en el área para que a través de sus conocimientos las ayudara a salirse de este secuestro, que las mantuvo durante horas en zozobra. Este joven, quien prefiere rescuadar su identidad, asegura que los delincuentes lograron ingresar al grupo de las periodistas luego que robaron un celular de una de las amigas de la periodista Violeta Ramírez. Alrededor de las 9 de la noche me contacta Estefanía Costa diciéndome que han hackeado su WhatsApp. Yo me quedo sorprendido y entonces titube un poco, entonces digo, déjame proceder y ver de qué manera podemos recuperarlo. Desde ese momento, los ciberdelincuentes comenzaron a bombardear de mensajes a todas las comunicadoras que estaban dentro del grupo de WhatsApp, solicitándoles que capturaran una imagen que ellos habían enviado con la finalidad de tener así acceso a las cuentas personales. Nosotras, alarmadas también, lo que hicimos fue error, tiramos una foto, hicimos un pantallazo, capturamos esa imagen y la mandamos al grupo como para también alertar de que, wow, nosotras también nos están intentando secuestrar el WhatsApp. Pero vaya sorpresa, dentro del grupo estaba ya el delincuente esperando esos códigos para sacarnos de nuestro WhatsApp y él poder tener acceso. Comenzaron a extorsionar a los contactos de las comunicadoras, como sucedió con la presentadora de noticias, Laura Pérez, donde le solicitaron a varios amigos la cantidad de 25 mil pesos. A los demás periodistas, los delincuentes pidieron otras sumas de dinero, hasta 35 mil pesos, para que se los depositaran a terceras personas conocidas como mulas o prestacuentas, a nombre de Jeffrey Ramos Polanco, además de Meideni Inoa y de Julián Antonio García Grullat. Las personas obviamente se quedaban alarmadas, pero Laura no es así, Laura nunca me ha pedido este tipo de cosas y sobre todo la forma en la que yo hablaba los hacía a ellos también como tomar alerta, como, venga acá, yo no digo amor, hola amor, ¿cómo estás? Entonces, me llamaron y entonces ahí yo supe que era que querían estafar a los contactos. Dos horas bastó para que este especialista lograra desmantelar a la red de delincuentes que operaban dentro de las cárceles de La Vega y San Francisco de Macorís. Yo le lancé un gratificador de IP, mediante ya obteniendo la IP finalmente, yo ingresé al router que estaban utilizando y en el router yo enumeré los dispositivos que estaban utilizando con número de serie, tipo de marca del móvil y lo que hice fue empezar a desconectar los celulares. Desde ese momento comenzaron a caer uno tras otro, como si se tratase de un efecto dominó. Logré coger dentro de uno de los celulares, el nombre del celular que estaba conectado, el cual decía el medio cotiz, inmediatamente me fui a las redes sociales, busqué el medio cotiz, entonces empecé a enlazar el nombre de medio cotiz con los receptores o los captadores de dinero que ellos habían enviado. Varios audios confirmaron que la red de delincuentes encabezados por René Fernández, alias Melio Cotice, privado en libertad por homicidio a 20 años, quien se encuentra recluido en la celda 2 de la cárcel de La Vega. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque ya luego hay problemas, yo como que me quiero recoger, pero me están tirando, ¿tú entiendes? Porque es que tengo una gente por el medio. Sí, pero yo tengo un 24, tu objetivo. ¿Cómo es? ¿El objetivo tuyo cuál es? Pues, manito, que hay que pagar un rescate, mañana hay que pagar un dinero, ¿entiendes? No, con un rescate. No, porque hoy tú te ganaste 3.25. Otro audio entre el hacker, contratado por las comunicadoras, y otro delincuente apodado Edward, recluido en la cárcel de La Vega, sacó a la luz a los demás involucrados. ¿Tú sabes cuáles son todos los muchachos que están trabajando ahí, ¿entiendes? Los guachinaos, el de tatuaje en el pecho, tú, ¿tú entiendes? Nosotros tenemos 7 identificados y nos falta uno. En la cárcel de La Vega operan los grupos, uno de ellos liderado por René Fernández, y otro liderado por Edward. En la cárcel de Macorís hay otro grupo que es liderado por un joven llamado Pedro, Pedrito, que ya ha sido allanado varias veces. Y toda una estructura bien grande que se va ahí adentro. Este video que tuvimos acceso observamos a los cibercriminales, Edward, el adio y el chino, disfrutando dentro de la cárcel de La Vega, luego de haber logrado extorsionar con 325 mil pesos a otra víctima. Tienen máquinas de cierto nivel, máquinas sofisticadas, por así decirlo, para un preso. Tienen celulares y algunos de ellos hasta utilizan mecanismos de seguridad como BPE o mecanismos software que no le permitan hacer un declocking a la máquina. Lo que no se entiende cómo es posible que las autoridades se hagan de la vista gorda dentro de las cárceles, motivando a que continúen sumándose, incrementándose más víctimas de esta estafa, tal como sucedió con el gastroenterólogo Alberto Santana, que en un cibercriminal, haciéndose pasar por un paciente y tras insistentes mensajes a través de la red social, logró acceder a su cuenta privada. Yo la llamo por teléfono, pero no me contesta. Y al otro teléfono viejo tampoco me contesta. Y como cinco minutos después, a las ocho y media de la noche, recibo el mensajito, mira, me enviaron esto de WhatsApp, son unos números, entonces me manda una serie de números, por favor, tómale una foto y reenvíamela por este WhatsApp. El médico descubrió tras investigaciones que detrás de los criminales que estaban extorsionando a sus contactos eran reclusos de la cárcel de La Vega, tal como había sucedido con las comunicadoras. Desde el Estado se han venido construyendo las cárceles, el nuevo modelo. Eso solo pasa en algunas cárceles, el viejo modelo, que todavía estos internos tienen acceso a dispositivos electrónicos de los celulares. Eso no lo podemos negar, pero son específicamente en pocas cárceles, una o dos o tres cárceles, ese viejo sistema. Un delincuente que logre secuestrar WhatsApp u otra red social de una persona para estafar puede ser condenado a dos años de prisión, según lo establece el Código Penal y la Ley 53-07 de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Se dio las más de 10 o 12 artículos de esta ley cuando se secuestra un WhatsApp. ¿Por qué? Porque lo primero es un acceso ilícito a un sistema informático de manera no autorizada. Una suplantación de identidad, que eso es phishing, ¿verdad? Una suplantación de identidad. Tiene el carácter de estafa. ¿Por qué? Porque en el artículo 15 de esta ley establece que la estafa por los medios electrónicos tiene una sanción hasta de siete años de prisión, según la Ley 53-07. Para evitar ser la próxima víctima de un cibercriminal secuestrador de WhatsApp, debemos ser cautelosos al usar nuestras redes sociales, evitando enviar informaciones privadas como tarjetas de crédito, fotos íntimas o ubicaciones en nuestro hogar o lugares de trabajo. Pero la principal herramienta para que una persona ajena a nuestra privacidad ingrese al WhatsApp es bloquear el acceso a esta red social. Debe de tener activo la verificación de dos pasos. ¿Qué es la verificación de dos pasos en WhatsApp? En la parte de configuración. Que usted, aparte de poner su WhatsApp funcional, le introduce un código. Ese código es el que le va a garantizar de que cuando usted abra la aplicación en algunos momentos, se lo va a solicitar. Si usted no se sabe ese código, no le va a poder acceder a la aplicación o no le va a mostrar los mensajes. Y aunque el mundo seguirá girando alrededor del uso del Internet, los cibercriminales buscarán la manera de continuar navegando entre las redes sociales para así lograr pescar una o más posibles víctimas para secuestrar su privacidad, dejando en evidencia que dentro del ciberespacio nuestra intimidad podría ser vista por millones de ojos y pagar un precio muy alto por eso.